la iglesia para tu mamá gente presentamos la iglesia es una de Lourdes, pero no es igual y aquí es la de Lourdes, se va atrás ahhh, ¿cómo te pasa? es una de Lourdes vamos a buscar esto vamos a filmar esta cosa no se que es pero bueno ahí están los nerds los nerds con mi fe de Défora de Défora el lunes la agarramos a Ébola mal hay agua che, porque tengo una anda yo con agua bendita no, no voy a tomar ese agua pero te tenes que bañar, yo no dije que tome bañaste no, me bañaste bueno gente, me estoy aquí yo el lunes cumpleaños y el que me toca, le pego yo te parto de la cabeza o no ya soy pausa no, no, no un rato no, 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 te estás filmando eh Maxi, ya estás acá estamos Samila no, 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 no para que estoy filmando yo te salgo desde el primero, ¿sabes? gracias que? estoy filmando si si cuidado de que me vayan a la encuentran de que? gracias 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 gracias